¿Qué es la política? Yo creo que cambia muchas cosas y de hecho inicia, aunque algunos lo quieran negar, un cambio de ciclo político en España. Vamos, las cifras cantan y si se escarba todavía más. La verdad es que es un clarísimo aviso, se quiera ver o no. Disculpen que me voy a apoyar en los papeles porque no tengo ya la costumbre que tenía y prefiero no dejarme nada en el tintero. Ustedes me disculparán. Les decía eso, que es un clarísimo cambio de ciclo. Pero es que los números a veces son verdaderamente estremecedores. No hay que olvidar dónde eran las elecciones, en Andalucía. Ha sido el gran feudo del Partido Socialista a lo largo de toda la historia. De hecho, en las últimas elecciones ganó, fue la lista más votada, aunque fue una tremenda sorpresa que el conjunto de la derecha con ciudadanos les pasara. Pero lo de ayer fue una verdadera hecatombe, algo, esto sí que verdaderamente histórico. No había sucedido en la historia de la democracia nunca. Porque, con lo que les digo, el PP, el Partido Popular, le sacó al PSOE casi 20 puntos. 43 a 24%. Pero no solo eso. Es que casi lo duplicó en España, en escaños. 58 a 30. Pero si vemos el conjunto de la derecha, la situación es igualmente aplastante. 72 escaños entre PP y Vox y tan solo 37 del PSOE con las izquierdas descarriadas. No sé cómo les llamarán ahora, pero yo ya me he perdido con tanta sopa de letras. Solo 37 en Andalucía. Claro, hay un elemento que para mí es esencial de anoche. Dices, bueno, pero eso se queda en Andalucía. No. En esta ocasión, no. Yo creo que las elecciones autonómicas de ayer tienen una dimensión nacional. Son un aviso a navegantes a nivel nacional. Porque yo creo que lo que ayer entró en crisis, yo creo que casi irremediable, es el sanchismo. Ayer en realidad a espadas le metieron una patada. Sí, pero se la querían dar sobre todo a Pedro Sánchez y al gobierno y el disparatado que lleva amargándole la existencia a los españoles en estos últimos tiempos. Y lo de ayer fue eso, un aviso a navegantes. Y es lo que tiene verdaderamente sobrecogido al resto del Partido Socialista. Porque si ayer las barbas del PSOE andaluz y de la izquierda andaluza fueron a arrancar de cuajo, ya me contarán ustedes lo que están pensando en otras regiones. Pongamos que hablo de Valencia con otra. Realmente la situación se está volviendo para ellos tremendamente complicada. Miren, he hecho algunas notas, porque lo que está claro es que han logrado cabrear a tanta gente que es que no les votan ni sus votantes de toda la vida. Conozco un poco la zona. Hay gente que jamás se hubiera podido plantear votar otra cosa que no hubiera sido al PSOE y a la izquierda. Es que ayer daba la impresión que si hubieran puesto una urna en una casa del pueblo habían ganado. Habían perdido también ellos. Es que ayer castillos inexpugnables se entregaron. Es que no resistió ni dos hermanas. Esos son los datos. Luego, ¿cómo se contaron? A mí eso sí que me resultó verdaderamente estremecedor. Vi la tele, hacía mucho que no la veía. Y fue una tertulia política y me quedé espeludnado. Bueno, y muy divertido, la verdad, porque es que el mayor espectáculo de la noche electoral fue protagonizado por los voceros mediáticos de brazo de madera, tuertos del derecho, del ojo digo, haciendo visajes y diciendo unas tonterías verdaderamente inenarrables. Yo no daba crédito porque se agarraban a los clavos al rojo vivo, se agarraban a ellos, pero acababan por decir que la selección las había perdido. Ayuso, decía una, en fin, yo me quedaba a cuadros. Bueno, en realidad, no sé si saben que Ayuso, aunque no sacó mayoría absoluta, dado que era una circunscripción única y por la ley deón, sacó un punto más en cuanto a porcentaje que el inmenso resultado de Juan Manuel Moreno. Un punto dos, Ayuso sacó un 45%, y lo mismo, no quedó de Ciudadanos nada y embriido totalmente. Pero era una cuestión de a ver quién la decía, ¿para qué? Para negar la evidencia, para negar una derrota verdaderamente atroz, que les estaba sacudiendo, pues eso, las vigas maestras, es que se estaban cayendo a los muros, porque les decía eso, no resistió ni dos hermanas. Una catombe de tal calibre era que no se les ocurrió otra cosa que ponerse muy contentos porque, bueno, según dijo Teresa Rodríguez, que había sacado a los diputados, que había logrado frenar a Vox. Pues, oiga, primero no estaban contentos por ello, les hubiera gustado posiblemente que el PP hubiera tenido que depender de Vox para poder seguir con su raca-raca, que no cuela ya, que a la gente le da exactamente lo mismo, no porque le digan que está usted pactando con la extrema derecha y no sé qué, pero hombre, ¿cómo va a decir eso a alguien que está pactando con Bildu? Pero, ¿cómo se puede? Estarán de broma, que decía un día Feijo, ¿cómo le pueden decir con quién debe o tiene que pactar unos tipos que pactan con los herederos de ETA? Esto es de coña y con los separatistas. Pero, era como a lo único que se agarraban, que decían que ellos habían frenado a la extrema derecha. Hombre, de entrada han subido un poco, yo creo que se han frenado ellos solos. Pero, ¿a lo que vamos? Miren, para ocultar lo que era un estruendo volcánico y un corrimiento de tierras telúrico, se decían las más ridículas tonterías para que no se notara lo que todos, por mucho tertuliano adicto al régimen, que barbotara santeces, tiene más que claro, porque lo teníamos todos muy claro. Las elecciones andaluzas, amén de un vencedor, que lo tienen y de altura, pues ayer el líder popular andaluz dio toda una lección en la victoria con su tranquilidad y un ejercicio de humildad que dio el más lustre y prestigio a su abrumadora victoria, tiene entre los cuatro perdedores uno que se guardó de dar la cara, pero es el peor parado, Pedro Sánchez. Es don Sánchez quien se ha llevado el trastazo, aunque haya sido, lo decía antes, en el culo de espadas y a quien se espera con ansia, a Sánchez, para podérselo dar cuando toque. La muerte anunciada de Ciudadanos, el suicidio de los gazpachos y pipirranas de estos izquierdosos descarriados y el descarrile del ono nazo, tenían su aquel, pero la catombe socialista, perdiendo, si lo hubieran puesto hasta en la urna de la Casa del Pueblo, ha sido ya esta vez de verdad y sin precedentes en democracia histórica. Lo decía, 20 puntos casi de diferencia, a punto de ser doblados en escaños y por debajo del listón del millón de votos, que era donde creían que jamás. Y eso, por más que hurte el cuerpo el susodicho, es cosa de Sánchez. Ellos recogen y temen, con mucha razón, seguir que esto le siga pasando en sus territorios lo que él ha sembrado, porque en los territorios quienes van a pagar son lo que ha sembrado Sánchez en algunos casos, en otros ya lo han hecho ellos solitos, que también lo han sabido. Pero si no se lo digan eso, se enfadan, se enfadan, pero es muy cierto, porque desde luego tienen ya las barbas al remojo. Y lo saben esto por pueblos y comunidades autónomas de España, que ahora les toca a sus barbas, porque van a pagar ellos, y esto es los que le tiene sobrecogido, podían haber reaccionado antes ante las barbaridades de don Pedro, pero ahora los tiene sobrecogidos, que vayan a pagar ellos, por el que todavía duerme la Moncloa. Y cuando ellos sean derrotados, posiblemente siga durmiendo un tiempo. Y ese es el miedo, ese es el miedo que desde el domingo recorre los enclaves bajo dominio socialista, y hace que sus alcaides, gobernadores y adelantados, estén en una zozobra de no saber si salir corriendo, que alguno puede dar la espantada, ojo a esto que les digo, alguno puede decir, mira, yo para ir ahí a pagar los platos rotos de todo esto, me quito del medio, o aguantar en las almenas. Y esto no es porque, esto no es un alita, es un tsunami. Y enfrente, y encima, no tienen aquel PP de casado, desahuciado, tan solo hace unos meses, sin un partido con un liderato nacional solvente, contrastado y sólido. Porque Feijóo, eso sí es, otras cosas no lo sé, pero eso sí es. Y con algunos dirigentes locales y regionales, como por ejemplo los dos que he citado, que es Juanma Moreno o Isabel Díaz Ayuso, que suman y suman mucho. Aunque la verdad es que hay otros que son tan manifiestamente mejorables, que eso puede ser la única esperanza. Pero es que enfrente, y esto es un elemento que ayer nadie quiso destacar en las tertulias, no tienen ya un partido casi desahuciado, como era el de Casado, sino un partido con una dirección sólida, con un dirigente, un líder solvente, fiable, diría yo incluso. Eso es una característica de Alberto Muñez y Feijó, creo que contrastada. Y además de todo ello, resulta que se ha pasado otra cosa en Andalucía que tenían que haber mirado. Porque Vox ha cometido un exceso, yo diría que de bravuconería, y la gente los ha castigado. No se puede decir, como falte uno me tendrán que hacer, como tal no sé qué. Esas cosas en política suenan muy mal y resultan peor. Tendrían quizás que aprender esa lección. Y un poco de humildad no les vendría mal, porque tienen fuerza, y ayer subieron, pero parecían que habían bajado. Y eso todavía refuerza más al liderato de Feijó en la derecha. Y es este el gravísimo problema de Sánchez, que ahora tiene enfrente una alternativa que resulta que ayer dio un paso sin estar allí, pero es tanto, pero muy importante, hacia la Moncloa. Es mi opinión personal. Que da mucho tiempo, porque en política, en política un año es una eternidad, o incluso dos. Pero ayer, ayer domingo, yo creo que hubo algo que cambió muy profundamente, ya no sólo en Andalucía y en España, y no sólo en unas urnas. Yo es que creo que cambió la sensación que la gente tiene, y la gente ahora piensa, que Sánchez, simple y llanamente, tiene los días contados, hasta que llegue la urna. Muchas gracias.